Bueno, Jorgelina Mexia de Asuntos Agropecuarios y Adriana Oliveira, Inspector de Franja Verde. Bueno, el próximo viernes, 1º de diciembre, a las 10 horas, se va a hacer un curso en el Club de Planeadores, curso para operarios de aplicación de fitosanitarios. ¿Vos nos vas a contar de qué se trata? Bueno, es un curso importante porque se va a dar el carnet habilitante para hacer esta actividad. Así es, ¿qué tal? Buen día. Como bien decías, el 1º de diciembre se va a dictar en el Club de Planeadores de la ciudad de Junín, el curso, digamos, curso práctico, porque la primera parte, que es la teoría, ya se dio en el mes de abril. Así que para todos aquellos aplicadores y operarios que participaron en esa jornada, pueden hacer la parte práctica y rendir el examen para tener el carnet habilitante para aplicar agroquímicos fitosanitarios, mejor dicho. Es obligatorio para la provincia, si bien hay muchas personas que todavía no están informados acerca de esto, pero bueno, sí, es obligatorio. Al igual que el registro provincial de los equipos para hacer la pulverización. La idea es que se inscriban, lo pueden hacer en la Subsecretaría de Economía y Producción, en España 37, lo pueden hacer por teléfono al 463-3636, o por correo electrónico adrianooliveira.gov.ar, jorgelinamexia.gov.ar. El curso, como bien decía Jorgelina, es uno de los requisitos que se pide para hacer las aplicaciones dentro de lo que es la franja verde. Digamos, es una necesidad que tienen los aplicadores tener el carnet habilitante para poder estar en regla y hacer las aplicaciones de acuerdo a lo que pide la ordenanza 64-25. Las expectativas son buenas porque hay interés de los aplicadores de capacitarse y a su vez estar dentro de un marco legal, cumplir con la obligación. Y también esperamos que tanto productores como asesores se acerquen y hagan el curso porque también la idea es capacitar a la gente para tener un criterio de si las cosas se están haciendo bien. Más allá de estar dentro de un marco legal, a su vez poder saber si los trabajos se están haciendo bien para, bueno, lo fundamental que es cuidar el ambiente y la salud de la población. En Granja Verde estamos trabajando desde la municipalidad controlando aplicaciones porque era una demanda de los vecinos y después el interés particular de cada uno de hacer las cosas bien, o sea, desde el lugar del productor, del aplicador, del asesor poder cumplir con todos los requisitos y fundamentalmente hacer las cosas bien. Una demanda que había por parte de los vecinos, el hecho de controlar un poco las aplicaciones en lo que hace a la calidad, a los productos que se usan, al momento que se hace la aplicación, bueno, y eso implica que la gente esté capacitada, es decir, que tenga el conocimiento como para hacer el trabajo bien.